Presentamos el Congreso Tributario 2022, iniciando el año con lo mejor de la industria tributaria. El mes de enero con todo lo que necesita para estar preparado al 100% para la temporada de impuestos 2022. Tres días de intenso estudio con instructores calificados. Iniciamos miércoles 5 de enero con intercambios similares, la sección 1031, LICAN Exchange, con el CPA Gonzalo Sánchez. Más de 40 años de experiencia. El perdón del préstamo del PPP. El IRS emite nuevos lineamientos con respecto a obtener el perdón. Entendiendo los derechos del contribuyente en una auditoría del IRS, con Rubén Valdés en Role Agent, USTCP, la Circular 230. Continuamos el jueves 6, Impuestos Internacionales. Esta clase estará extraordinaria. Contratistas independientes, lo que usted debe saber para que sus clientes eviten multas. Recuperación de fondos fiduciarios, el Trust Fund Recovery. Formas y reportes de impuestos para extranjeros con Franco Renault en Role Agent. El día 3, el viernes 7 de enero, la práctica del crédito de recuperación. La práctica para el Child Tax Credit, con Laura Salazar, contador. Los anexos L, M1 y M2. Cálculos y prácticas, cómo se debe presentar el PPP en las formas, como préstamo o como perdón. La 1040, la actualización de las formas. Y cerrando el Congreso, entendiendo y contestando las cartas del IRS con Franco Renault en Role Agent. Y esto no termina allí. En enero continuamos con nuestro estudio tributario. Nunca paramos. El lunes 10 de enero. Taxation Core Classes. Las clases fundamentales para las corporaciones. Este curso aprenderá los conceptos básicos y fundamentales para realizar una declaración de impuestos. Incrementará sus conocimientos acerca de la depreciación, métodos de contabilidad, ingresos de negocios calificados, el QBI, costos de bienes vendidos y aprenderá a diferenciar cuál es la entidad adecuada para cada cliente y cada necesidad. Este curso trata en profundidad las diferencias temporales y permanentes de contabilidad, medición de activos y pasivos para impuestos diferidos, cálculo del gasto o beneficio por impuesto a la renta corriente y diferida. Clasificación del balance general, presentación de estados de cuentas, estrategias de planificación fiscal y divulgaciones requeridas. El curso explica cómo se debe realizar la contabilidad para preparar una declaración de impuestos precisa y correcta. Corporaciones nivel 1. Este seminario para preparadores profesionales de impuestos con miras a expansión para preparación de impuestos corporativos y societarios. Aprenderá todo lo referente a las formas 1120, 1120C y 1065. La práctica también en Taxi y Software, el anexo C y el Home Office. El miércoles 12 de enero, Corporaciones nivel 2. Miércoles 12, jueves 13 de enero, con cada uno de estos seminarios. Aprenderá temas más allá de la preparación básica de las declaraciones para estas entidades comerciales. Aprenderá temas como la compensación razonable y las ganancias incorporadas en la Corporación S. Los pagos garantizados y diferentes tipos de socios en una sociedad o Limited Liability Company. Y la tributación de los dividendos en una Corporación C. Además, tomaremos muy en cuenta el Accountable Plan, el plan contable. El viernes 14 de enero, práctica en Taxi y Software de anexos M1 y M2. El lunes 17 de enero, Formas y actualización 1040. En este curso, usted podrá aprender los cambios que afectarán las declaraciones de impuestos del año 2021 para presentar el próximo año 2022. Y los montos ajustados por inflación, anexo L, M1, M2. En este curso, usted podrá aprender cómo se deben llenar los anexos L, M1 y M2 de las diferentes entidades comerciales. 60 horas de educación continua reportadas al IRS en el primer mes del año. Simplemente no se puede perder. Latin American Business Institute tiene preparado para usted en este nuevo año. Y todo está incluido en su membresía. 500 horas de educación continua durante 2022. Con Latin American Business Institute, usted alcanzará la excelencia académica tributaria. Llame ya. Inscríbase ya. 772-333-2423 O en lavitax.com Le esperamos el nuevo año con todo ese conocimiento que usted va a recibir.